Pese a haber conocido la exposición mediática recién en el año 2009, Arenillas posee una extensa trayectoria como actor de publicidades, cine y televisión. Ha participado en Culpables, 2001, Son Amores, 2002, Locas de Amor, 2004, Casados con Hijos, 2005 a 2006, Una Familia Especial, 2005, Socias, 2008, Los exitosos Pels, 2008 sobre 2009, Los únicos, 2011, Los vecinos en guerra, 2013, y Guapas, 2014, entre otros ciclos televisivos, en teatro, ha integrado el elenco de obras como Agosto y Panorama desde el puente. En 2014 también está con el papel de mosca en el elenco Esres, Papis.